A los que les faltan pantalones, ahuevados, y eso pasó, ganando 2 a 0, teniendo todo el estadio que te celebraba la victoria, asegurando los 3 puntos, ya, le botan un jugador al rival, el con 10, tu con 11 y más 2 goles a bolo. Y se le entregas encima la pelota. Y que te empaten porque le regalas el balón. El calendario te pone a jugar con el colero del campeonato. El calendario te manda a un estadio que el 99% de la gente vestía de amarillo. El accionar del partido te pone a ganar 1 a 0. Más accionar, ya vas ganando 2 a 0. Arrancando el segundo tiempo, a los pocos minutos, lo expulsan a un jugador del equipo rival. Es decir, estabas ganando 2 a 0 con 11 hombres contra el rival, que es el colero, con 10 hombres. Te meten un gol y te acortan 2 a 1. Y en el momento en que metes a tu sarta de... A su huesito de muerto, piñatario. Bustillos, bustitos, te meten el 2 a 2. Pierdes 2 puntos, pierdes 2 puntos, pierdes la opción de acercarte a la punta del campeonato y por ende, y por ende, ya vas perdiendo opción de ganar la etapa, de clasificar a Libertadores 2024, de ganar algunos millones de dólares. Ese eres tú, Barcelona Sporting Club. Ese eres tú. Pulpables, gracias a ti. Ahora, ¿qué te puede salvar? Independiente del Valle, siga subiendo en la Libertadores y por ahí se resbale con cualquier equipo y tú mantengas una línea de 3 puntos por partido para poderlo ganar o superar y llegar al objetivo que es ser el número 1. Es lo único que te puede salvar. De lo contrario, el sábado perdiste todo. A mí me sorprendió cómo Barcelona se dejó estar en el segundo tiempo, porque estos datos que marcaba Vito, que los enumeraba, y decía, estás ganando el partido 1 a 0, luego 2 a 0, luego expulsan a un jugador rival, ya faltaban menos de 45 minutos. Todo el público era tuyo, amarillo. Y decides entregarle la pelota al contrario a mí. Me llamó poderosamente la atención y yo ya lo he determinado y lo he denominado como el terror a ganar que tiene Barcelona. En muchas ocasiones he visto cómo el equipo amarillo siente como un temor a adquirir el éxito en el partido. Lo de Barcelona fue más que vergonzoso para su hinchada, fue indignante. Yo creo que muchos de los aficionados de Barcelona se indignaron al ver cómo su equipo, contra el último del campeonato, ganando 2 a 0, con uno más en cancha, se tiró para atrás, se colgó. Y encima no le sirvió de nada colgarse porque le empataron el partido. Es lamentable eso. Mente lúcida, sabio, pro-hombre de la patria futbolística, ¿quién debe ser el técnico de Barcelona? Y próximo asesor de la alcaldía también. Debe ser un técnico que tenga logros, que venga acá. Pero Bustos llega con logros. Fue campeón correcto, pero tiene que ser un técnico conocido. A Barcelona, ¿usted a quién recomendó? Señor Borbó, ¿por qué usted, que además es periodista, es empresario de fútbol, no dice de frente, no se desahueva y termina de soltar el nombre que usted quiere meter en Barcelona, que se llama el profesor Parías? No, no, no. Sí, sí, ese es el hombre que él lo tiene en la mira. Diga de frente, a ver, diga, 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 porque yo a usted lo conozco. Hay un entrenador en personal. Te conozco, Bacalao, aunque vengas disfrazado. Te conozco. A Barcelona tienen que llegar técnicos consagrados. Ya, diga de frente, yo quiero Faría, diga. Técnicos consagrados. Pero ya cumplió, pues, Carlos. Está bien, pues usted dice técnicos consagrados. O sea, el otro... Ya fue... ¿Dónde está? No, 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 no. Es un alterativo. ¡Ya cumplió su ciclo! ¿En qué aspecto? No sé si temor a ganar, porque nunca, todo el mundo no es que sale a la cancha a no querer ganar. Pero sí confiarse. Se confiaron el 2 a 0. El entrenador... Y esto es algo que yo respeto mucho al entrenador, porque el entrenador para mí es uno de los mejores entrenadores del país. Es justo. A lo mejor se sintió perjudicado, pero hacer ese escándalo a los 15, 10 minutos, cuando su equipo estaba presionando muy bien, su equipo estaba jugando muy bien en campo rival, estuvo 4 o 5 minutos parado el partido, porque le sacaban amarillas, lo expulsaron. Yo creo que eso perjudicó a ese equipo. A partir de ahí, creo que Libertad hizo un buen primer tiempo, tuvo 2 o 3 aproximaciones claras. Una de Garcés, una que saca Mendoza muy bien. Yo, yo considero que es responsabilidad del entrenador que el cambio, los cambios tácticos, tácticos, los hace al minuto 80 y pico. Pero me da la sensación de que el equipo demostraba dentro del campo de juego que estaba físicamente Ortiz, ya no daba más a Guybor, no daba más a Sousa, ya prácticamente venía con un trajín. Yo creo que ahí tenía que fortalecer. Meter un volante más para darle equilibrio a la mitad de la cancha, para controlar a Naula. Mira, Poroso empezó a tirar diagonales a los costados de los centrales. Sousa perdió siempre con Poroso. Entonces yo lo que creo es que la responsabilidad, yo no puedo venir a decir la responsabilidad es solo el entrenador. Sí, porque los cambios no entraron a tiempo. Muchas veces lo ha hecho muy bien a tiempo. Hoy no entraron a tiempo. Pero los jugadores, se te va una etapa. Y esa es la reacción. Es preocupante esa reacción. Porque estás compitiendo contra uno de los más regulares del país y uno de los mejores equipos que es Independiente. Eso no te lo podés permitir. Contra el último. Vamos a decir Católica, Cuenca. Pero con el respeto que se merece de libertad, que juega y que queda con un hombre mero, que gana con Naula, con ímpetu. Naula, Poroso, Garcés, Ávila, corriendo todo, Sinisterra. Entonces me da la sensación de que más virtúe el rival es de efecto tuyo. Uno peleando en la parte de arriba con un empate que sabe derrotas por todo lo que acaban de decir mis compañeros. La verdad que coincido en gran medida con la lectura que se ha dado sobre el partido. Yo no sé si Barcelona, no diría que Barcelona tiene temor a ganar. Sobre todo en un partido como el del sábado. Sobre todo porque era un partido que lo tenías en el bolsillo, que lo estabas ganando 2 a 0, que tu rival estaba jugando con un hombre menos. Yo creo que en algún momento Barcelona dejó crecer a un león herido. Y no estoy diciendo que libertad sea... León. Por eso te digo, no estoy diciendo que sea el león de la selva. Pero incluso al rival más pequeño, deportivamente, cuando lo debes liquidar, tienes que hacerlo. Pero Barcelona lo dejó respirar. Y en el momento en el cual llega el primer gol, aparte dos golazos de libertad, creo que ahí es indiscutible calificarlo así. Yo creo que ahí, no sé si ustedes tenían la misma percepción que yo, uno decía que está más cerca libertad de empatarlo que Barcelona de liquidarlo con un tercer gol. Es distinto porque Barcelona el partido lo tenía en el bolsillo. Vito lo decía hace un rato. El partido lo tenía en el bolsillo, controlado. Tu rival con un hombre menos. Emelec tenía un jugador menos, pero sin embargo, sin querer poner a comparar los partidos, porque los desarrollos tuvieron ciertas similitudes, pero también ciertos aspectos distintos. Creo que lo que queda muy claro es que Barcelona se aleja de la posibilidad de alcanzar independiente. Al menos lo pudo haber hecho, repito, en un partido que estuvo muy cerca de lograrlo. Mire, el partido Barcelona lo hubiera disfrutado y no hubiera pasado el filo de la cornisa sobre el final. Tuvo oportunidad Sosa 2, Gatico García frente a la portería 1. Esas fueron todas, las del primer episodio. Mientras que Barcelona, Corozo tuvo 3, 3. En la tercera, en el 31, es donde lo engancha Rodríguez Penal. Y es un pase largo del portero, donde Fidruszewski vivo nuevamente en esa zona de la mitad de la cancha. No se lo puede tomar a Fidruszewski, hombre a hombre, porque este te peina la pelota o te hace un giro. Y ya queda la marca jugada. Virtud de Fidruszewski. Una en ventaja. Y la genialidad de Corozo, que el primer episodio, antes de llegar al segundo gol, que es un gol del fantástico, es un lanzamiento de días en que peina Sosa. Sosa había tenido dos oportunidades para invocar en libertad. Dos. Uno de cabeza, el otro de pie. Barcelona en ese momento debió haber hecho los cambios. Todos esos cambios. Adonis Preciado, que está entre el gol. Adonis Preciado tenía que entrar. Ortiz no hizo un buen partido. Tanto Sousa como Gaibor persiguieron mucho. Y cuando se persigue mucho, significa que los de arriba no ayudaron mucho. Todos. Ortiz no ayudó mucho en la recuperación de la pelota. Corozo no marca, Damián tampoco marca, Fidruszewski tampoco marca. Todo el peso del partido recaía sobre la doble contención. Cinco, Sousa y el ocho, Gaibor. Y el remate de Ávila. Nadie tomaba. Del minuto 50 en adelante el equipo se desordenó. Hubo agotamiento, los cambios se demoraron. Con todo respeto al profe, ¿no?